Continuamos con esta sesión de la tarde, en esta ocasión, con un joven estudiante y experto, Nicolai López Pomar. Nos va a hablar de un tema, yo diría, que muy original y que creo que conocemos poco, que son las dinastías, órdenes y símbolos en la Etiopía de los siglos XIX y XX. Nicolai es estudiante de tercero ya en Historia del Arte, por la Universidad de las Islas Baleares. Intervino como ponente en el primer congreso de jóvenes genealogistas. Ahí, realmente, después de esa intervención, nos impactó a quien no le conocíamos y que veíamos a una persona muy joven, pero que tenía unos conocimientos realmente sorprendentes. Ha participado en los premios Ejército del año 2023 y tiene experiencia en el campo del diseño gráfico y la ilustración digital y es actual redactor de un blog de heraldica. Entonces, sin más, Nicolai, tienes la palabra. Muchísimas gracias, don Manuel. ¿Se oye bien, no? Perfecto. Bueno, aunque el espacio es pequeño y se oye bien. Es cierto lo que dice Manuel, es un tema muy poco conocido. De entrada, ante la ausencia documental, la cual explicaré a continuación, y la complicación que hay en torno a las traducciones actuales de los datos bibliográficos, puesto que están escritos en la lengua etíope, la cual es una lengua muy compleja de entender. Gracias a la Real Asociación de Hilargos de España por aceptar estas ponencias que brindan un poco de aire fresco al ámbito de la nobiliaria y también a colaboradores como Gat Ambesa, que han ayudado a la traducción documental para la realización de la presente investigación. Pues, de presencia en el tiempo va esto, y es que Etiopía ha sido una nación, más bien un imperio incluso, hasta los años 70, que se aferró, digamos, a lomos del tiempo para poder perpetrar la sangre de su linaje, logrando esto mediante la inclusión de motivos iconográficos y artísticos que veremos durante esta ponencia, muy estrechamente vinculados sobre todo a la religión, a la religiosidad y a la dinastía salomónica, es decir, todo lo vinculado con los reyes bíblicos, las tribus de Judá, la simbología vetero-testamental, etc. El trabajo consta de, bueno, cuatro partes, podríamos decir tres, porque la cuarta es de conclusiones, en las que veremos todos los ejemplos y comparaciones de estos modelos iconográficos, ya que observaremos esta dinastía no desde la perspectiva legislativa o documental, sino desde la perspectiva artística, realizando comparativas entre modelos iconográficos, cuáles son los ejemplos desarrollados desde la Edad Media hasta la actualidad, y cómo estos se han aglutinado en concreto en las órdenes de caballerías y posteriores sistemas premiales construidos por el Consejo de la Corona de Etiopía en el exilio actualmente en Estados Unidos. Damos inicio a este trabajo, otra vez mencionando la carencia documental que hace de estas investigaciones. Todo un reto para la gente que profundiza en estos temas, sobre todo el hecho de las traducciones de estos documentos, la destrucción de las documentaciones a raíz de la guerra de los años 70 revolucionaria para derrocar el imperio etíope de Haileas Selassie, y todos los elementos que llevan a falta de escáneres, falta de medios, pobreza de medios para poder transmitir estas documentaciones. También trataremos los orígenes de la reina de Saba como el primer origen mitológico de la dinastía salomónica, la perduración de los modelos iconográficos en el tiempo, y otros elementos que seguiremos viendo. En torno a la reina de Saba, es el primer símbolo que se constituye en el imperio etíope. Se trata de una reina bíblica donde, según el mito ubicado en el libro de los reyes Oquebranagast, que era el libro de la gloria de los reyes etíope escrito en el siglo XIV, se encuentra situada como la progenitora principal de la dinastía etíope mitológica. Y digo mitológica porque luego existe la dinastía etíope restaurada, que es la que veremos, sobre la cual se encuentran fuentes documentales oficiales. Esta dinastía salomónica, del siglo X, o sea, de tiempos bíblicos, inicia con la reina de Saba y Salomón, que en un encuentro diplomático consuman y dan como fruto a Menelik I, el primer dinasta de este reino, del reino de Etiopía. Todos estos datos son inconclusos, incluso la propia reina de Saba sufre de lo que algunos investigadores apuntan como crisis de identidad, es decir, no logramos identificar qué figura real fue la reina de Saba, por lo que todo esto está como pendiente de un hilo, es decir, no podemos tomarlo como una fuente genealógica verdaderamente oficial. En la pantalla lo que pueden ver es una pintura romántica sobre la llegada de la reina de Saba a la visita de Salomón y la posterior orden de la reina de Saba fundada por la emperatriz Sauditu ya en el siglo XX, por lo que pueden ver un inicio de cómo estos modelos se van perpetrando. Un segundo ejemplo de este hecho y el principal objetivo del trabajo es comparar los modelos anteriores realizados por los reyes etíopes y los movimientos posteriores, como en este caso es el rastafarismo de los años 30, es decir, un movimiento filosófico panafricano que luchaba por los derechos negros en África y los derechos jamaicanos en contra del esclavismo que adopta todo lo que es la simbología imperial etíope, ya que Haile Selassie fue un promotor, incluso Menelik II en el siglo XIX fueron promotores y precursores de lo que son los derechos de la unión negra, o sea, del anticolonialismo, antirracismo. Entonces, estos modelos perduran en el tiempo gracias a la adopción por parte de estos pensamientos filosóficos postmodernos. Entonces, el objeto de estudio es una aproximación formalista y culturalista a la dinastía salomónica desde la Edad Media hasta la actualidad. Formalista en el aspecto de que estudiaremos los aspectos formales de todos los elementos iconográficos y culturalistas, porque, por ejemplo, grandes autores de la historia del arte como Bachandal afirman que la historia del arte y de las imágenes forman parte de un conjunto cultural, de sucesos culturales ligados, por ejemplo, a la condición económica o a la condición racial o ambiental de las distintas culturas. Las condecoraciones, asimismo, son elementos transmisores de esta iconografía y de estos modelos incluso técnicos, que ahora explicaremos, por ejemplo, esto es la orden de la estrella de Etiopía, cuyas características formales son presentes en elementos anteriores, como las coronas, los sellos, las pinturas, y que se transmiten hasta la actualidad gracias a este hecho. Entonces, la dinastía salomónica, materia genealógica. Vamos a ver, a partir del Quebranagas, del libro hecho en el siglo XIV que he dicho antes, y el reino de Yekuno Amlak, que es el primer rey de la llamada dinastía salomónica restaurada. Restaurada porque en el siglo XII cae lo que es la dinastía Aksumita, que es el reino predecesor de esta otra dinastía, y se restaura todo el modelo veterotestamental de la dinastía de Salomón, Meleli como heredero, como los que trajeron el arca de la alianza a Etiopía, como herederos del conocimiento verdadero de Salomón, su iconografía, etc. Como están viendo en pantalla, esto es un ejemplo de vitela pintada con temple del Quebranagast, un ejemplo de pintura ortodoxa copta etíope. Un segundo ejemplo, donde vemos la figura de San Jorge, es decir, también hay una transmisión de modelos europeos como veremos ahora, y una virgen con niño. Y la primera genealogía definida, ya que existen tres aproximaciones genealógicas realizadas por varios autores. Nosotros cogeremos gracias a la identificación, bueno, gracias a la tecnología, digamos, a la recuperación de archivos digitales, gracias a Wayback Machine y Internet Archive, se han encontrado documentaciones del 2002 en torno a datos que escribió el propio Consejo de la Corona de Etiopía, Asfawosen, Aserate, quien recopiló las fuentes documentales principales de esta genealogía completas. De todas maneras, nos hemos apoyado en estas otras tres genealogías mencionadas en los años 60. Yekuno Amlak, primer rey de la dinastía salomónica restaurada, y Amda Seyón, los dos reyes más importantes que existen debido a su gran lucha por el cristianismo y por la expansión del imperio etíope en contra de los musulmanes. Se aprovecharon de situaciones beneficiosas, como la geografía de la región de Abyssinia, que es Etiopía, para poder contraatacar contra estos sultanatos vecinos, como el de Ifat, lo que les permitió una conversión masiva de cristianos a su favor. La genealogía prosigue con Neuayacrestos hasta Amdaiasus en el siglo XIV, XV y XVI, hay incluso más, lo que aquí no lo he colocado, en lo que conocemos como el Período Seguá. El Período Seguá es el periodo, digamos, renacentista etíope. Gracias a la incursión de modelos artísticos europeos, logramos ver una mejora de la calidad del arte, la pintura, la escultura, la arquitectura, renovando los modelos y también mejorando las técnicas artísticas que serán las que prevalecerán hasta la actualidad, como ahora veremos. Este cuadro es póstumo, o sea, no es de la época, es una reinterpretación que se hizo, pero este manuscrito que aparece del siglo XVI es un manuscrito donde podemos ver una imagen de una virgen con niño, pero la característica principal es que esta virgen y este niño mantienen una relación materno-filial intrínseca, es decir, es un modelo renacentista, claro, hasta la Europa del siglo XIV, XV, incluso, o sea, la Alta Edad Media y el Renacimiento fueron las que trajeron estos modelos marianos mucho más humanos y estos modelos se traen a Etiopía, ya que los modelos suyos sonaban, bueno, sonaban, se veían muy artificiales, pero a raíz de este renacimiento cultural vemos modelos mucho más elaborados, con pinturas mucho más complejas, empezamos a ver el uso de dorados, de filigranas, sombras, aunque conservan la sencillez, lo que llamamos sencillez ortodoxa, mucho más pinturas de tintas planas y poco detalladas. Detrás de esta pintura, fijaos en la imagen trasera de los arcángeles, imagen que posteriormente ahora veremos aplicada en la heráldica. Galaudéuos marcaría una etapa más compleja, ya que sería un cierre de bandas, digamos, por parte de Etiopía a la cultura exterior, por culpa, digamos, de la incursión portuguesa realizada en la época. Portugal se aliaría con Etiopía para poder seguir luchando en estas guerras religiosas contra el Estado Islámico, o sea, contra los musulmanes, y unidos ampliarían el imperio, pero la compañía de Jesús metería presión a estos reyes etíopes para su conversión cristiana. Galaudéuos inteligentemente realizaría un escrito denominado Confesiones de la Fe, donde defendería la religión copta y ortodoxa en pro de su gente, hecho que sorprendería a la compañía de Jesús quienes aceptarían, a través de la tolerancia religiosa, su religión y sus modelos. Pero los portugueses dejarían los primeros modelos heráldicos. En el siglo XVI y XVII es cuando empezaremos a ver estos escudos de armas que llevan lo que se conoce como el león de Judá. Nótese también la copia o perduración de modelos fundamentados, en este caso, en los modelos secuestres del Renacimiento, o incluso en la propia figura de San Jorge, los reyes etíopes se representan en un tiempo de guerra religiosa, entonces lanceando a un moro. Son casi iguales a pesar de que observamos una mejora en la técnica pictórica, en la técnica pictorialista, una mayor perfilación de las facciones, sombreados, volumetría, incluso naturalidad del cuerpo y del movimiento. Los sellos. Otra fuente que nos ayuda a entender la perduración de estos modelos iconográficos. En concreto son los sellos de los distintos reyes que vemos desde principios del siglo XIX hasta principios del XX. Todos comparten la característica de que se usa el león de Judá como motivo principal, ya que el león de Judá simbolizaba la valentía, el poder de Dios del cristianismo, es un hecho similar al cordero místico, pero en este caso significa como eso, la valentía, el coraje, porque los etíopes interpretaban la figura de Dios del Antiguo Testamento, es decir, un Dios vencedor, un Dios que lucha, un Dios guerrero. Por eso los etíopes están constantemente mostrando esta iconografía de guerra. Es una iconografía bélica, cargada de simbolismo pro cristiano, pro lucha por el cristianismo. Y en este caso nos sirve para identificar cómo se mueven a lo largo de la época, desde aspectos más sencillos hasta aspectos más complejos, pero todos con el objetivo de perpetrar la sangre salomónica. Todos con el objetivo de decir, los etíopes, nosotros, la dinastía de Salomón, venimos de tiempos bíblicos y somos los que tienen derecho a gobernar. Es por eso que las coronas también son un elemento cargado de simbología. Si volvemos atrás un momento, identificamos que todos los leones van coronados, ya sea con corona cuadrada, es decir, la corona del modelo del siglo XVI, o corona redonda, que es la corona que va perfilada a partir del reino de Yohanes IV. Aquí vemos las coronas cuadradas del siglo XVI y las coronas redondas, en concreto la de Menelix II y la de la Emperatriz Auditus, siglo XIX-XX. La corona cuadrada también era utilizada por los arzobispos, deáconos y distintos cargos religiosos, es decir, ahí las coronas le dan un uso generalizado para las clases altas. ¿Qué pasará con la llegada de Europa o con la introducción de la diplomacia europea? Que las coronas también se sistematizarán para la nobleza, es decir, nobleza adaptada a la forma europea, porque los etíopes tenían su propia nobleza, tenían el Ras, tenían el Negus Nagas, que era el emperador, y otras clases nobiliares, inclusive las clases religiosas, ya que religión y estado eran uno en Etiopía. Entonces, este suceso hace que haya una serie de clases altas que utilicen estas coronas poco conocidas en Europa. Estos modelos cambiarán y se convertirán en coronas muchísimo más europeizadas, sobre todo siguiendo el modelo inglés, pero que aún así contendrán iconografía como el sello de Salomón o la figura de San Jorge. Ya llegando a una Etiopía moderna, es decir, abandonamos elementos medievalizantes, Etiopía se acerca a Europa, hay diplomacia, inician las intenciones de colonialismo, vamos hacia unos modelos mucho más modernos, donde se aplica la heráldica, se aplica la vexilogología, se aplican las primeras órdenes, la presencia de ritos incluso anglicanos o más adaptados a las coronaciones europeas. Esta es la figura de Johannes IV, una de las primeras fotografías que se hace, va coronado con los modelos de corona redonda que vemos y el bastón de mando con su manto ceremonial y al lado vemos la orden del sello de Salomón, una de las primeras órdenes de estado que se fundan. También la correspondencia es un segundo elemento de esta época donde vemos los distintos parámetros heráldicos que se van creando y cómo estos siguen representando los sucesos anteriores. Este es el caso de Menelix II, quien famosamente restaura el escudo de armas etíope, el cual no podemos describir como un escudo tradicional europeo. Sino que es una concatenación de símbolos, sin un ordenamiento, es decir, sin un cuartelado como serían las armas españolas o italianas, sino que es un conjunto, una representación simbológica. Como vemos en este ejemplo de joyería, heráldica transformada en joyería, es sorprendente, en metales preciosos vemos principalmente el trono de David, acompañado con el hexagrama, es decir, la estrella de seis puntas, coronado, acompañado de los dos arcángeles que vimos con anterioridad en la imagen de la Virgen. Es decir, desde la Edad Media, las figuras protectoras de los arcángeles presentes en los documentos bíblicos y testamentales se hace presente de forma activa en la heráldica, todo coronado por el manto y la corona imperial etíope. También identificamos todo lo que es la simbología regia, la balanza, símbolo de justicia, la espada, el orbe, entre elementos mucho más europeos, pero que en conjunto logran hacer una mimesis entre iconografía salomónica y iconografía regia europea. Antes de pasar a este punto, el cual creo que es el más interesante, puesto que yo me dedico a las órdenes de caballería, hay que mencionar que Menelix II, como emperador de Etiopía, sufriría las consecuencias del colonialismo. Entonces, el colonialismo, enfrentamos la Primera Guerra Italo-Etíope y la Primera Guerra Egipcio, entre Egipto y Etiopía. Durante estas guerras se desarrollan los modelos vexilológicos de la conocida como bandera etíope, es decir, la bandera tricolor. Esta bandera tricolor anteriormente era una bandera, como habéis visto cuando he expuesto las partes del trabajo, una bandera que combinaba la bandera de Italia y de Francia, estados que apoyaron a Etiopía contra la lucha de Egipto. Entonces, Etiopía, para deshacerse de este colonialismo, utilizará sus propios símbolos en contra de ellos, por lo que las banderas italianas y francesas quedarán obsoletas tras lo que se conoce como Batalla de Adogua, la batalla más famosa que se llevará a cabo, que simbolizará, digamos, la liberación del Imperio Etíope y su restauración en el gobierno, no como un protectorado, sino como un imperio de facto. Entonces, las órdenes etíopes también tienen su historia desde la Edad Media, como hemos visto. Empezamos con la Orden de San Antonio, que es la orden más antigua del mundo, o la considerada mitológicamente como orden más antigua del mundo. O sea, no se conoce su fundación original como tal, pero se sabe que hubo una refundación en la Edad Media y una refundación actual de la misma. Es una orden religiosa que se llevaba a cabo bajo la Orden de San Basilio, donde había caballeros, pues como muchas otras órdenes, militares y religiosos. Llevaban un manto negro con la cruz azul, que es el actual símbolo de esta orden, que actualmente se confiere a cargos religiosos como sistema premial. La Orden del Sello de Salomón, esta sí, ya es la primera orden conocida como orden de estado. La instituye Johannes IV en el siglo XIX y constituye un modelo de orden de estado imperial que se desarrollará hasta el gobierno de Haile Selassie y luego como un sistema premial en el actual Consejo de la Corona. En esta orden tenemos presente la simbología salomónica, muy presente. De hecho, la orden en su origen se llamaba Orden de la Cruz de Salomón, por el evidente símbolo de la cruz y el hexagrama, que fueron acompañados de una posterior placa y una posterior banda y se desarrolló luego en cinco clases cuando originalmente eran tres. Esto se ve en la Sociedad de Estudios Asiáticos de Bombay, documento extraído de su boletín, escrito pocos años después de la fundación de la Orden del Sello de Salomón, donde se explica que esta orden era una orden de tres clases, medalla de plata, medalla de oro y plata y gran cruz con placa, que era toda de oro, a la que se le atribuía esta simbología, digamos, te meta a Dios y al emperador. Es decir, era una imagen de otra vez un dios guerrero, un dios conflictivo que castigaba, pero que a la vez tenía un poder omnipresente para los etíopes. El modelo medieval y del quebranagast perdura en esta orden, en su lema y en su forma como símbolos originales de la fundación de la dinastía salomónica. La Orden de la Estrella de Etiopía, por otra parte, es otro símbolo que vemos en la heráldica moderna etíope. La Estrella de Etiopía es presente en el trono de David también. Esta estrella, a su vez, utiliza la técnica de joyería que hemos identificado antes en las coronas. Es decir, es un calado tradicional etíope. La técnica de vaciar el metal con una serreta que permite tener entreabiertos, que hacen dibujos ornamentales dentro de la propia estrella. Es única en su ejemplo. No hay ningún modelo igual en Europa de estas órdenes, o al menos yo no conozco uno. Si alguno de ustedes conoce algún modelo similar, por favor, que haga su aportación. Respecto a su fundación, Menelix II, siendo rey, no siendo emperador, puesto que al ser rey era un sistema diferente. Había el emperador, pero por debajo había los reyes de los distintos territorios. Entonces, siendo rey, funda esta orden. Es una orden que se concede por méritos a la corona y actualmente forma parte del Consejo de la Corona como sistema premial en cinco clases. La banda, sin embargo, era distinta. La banda tricolor se instaura en el siglo XX. Es la banda tricolor etíope posterior a la batalla de Adowa y banda actual utilizada. La reina de Saba también tiene su protagonismo en las órdenes y sistemas premiales etíopes, siendo esta la orden femenina por excelencia del imperio etíope, fundada por Zauditu en el siglo XX ya. Tras la muerte de Menelix II, la emperatriz Zauditu fundaría esta orden. A modo de orden femenina, actualmente se concede en escasas ocasiones, pero su modelo se ha ido transformando durante, por ejemplo, el gobierno de Haile Selassie, cuando se amplían sus categorías y se convierte en una orden de Estado concedida por eventos diplomáticos. Una de las condecoraciones también más altas de Etiopía se concede a la reina Isabel II y consta de distintas partes. En concreto, lo que identificamos principalmente es el hexagrama, el modelo totalmente idealizado de la reina de Saba en el centro y un triple haz de luz, por ejemplo, que identificamos luego en la orden de la Santísima Trinidad. Aquí tenemos presente el modelo esmaltado, digamos, de la orden de la reina de Saba con su escarapela redonda, tan tradicional de las condecoraciones etíopes. Y ya pasando a la orden de Benílix II, una segunda orden creada por la emperatriz Zauditu, póstuma a este emperador, en este caso concedida por méritos militares y políticos, es decir, a altos mandos del Estado etíope. ¿Por qué he puesto esta imagen? Por su peculiaridad de reciclaje, por decirlo así, algo muy presente en las condecoraciones, de reciclaje de troqueles de joyería. Son idénticas la orden de Danilo I y la orden de Benílix II. Sin embargo, la orden de Benílix II consta de sus colores propios, evidentemente, colores de la bandera tricolor etíope, una vez más, y se hace evidente la iconografía presente de los sellos. Los sellos con el león de Judá, la figura por excelencia de la representación del emperador de Etiopía, es presente en todo el centro de la orden, acompañado del lema y la corona imperial de Benílix II. Y acabando, la orden de la Santísima Trinidad es una orden nobiliaria. Sí, en Etiopía también ya hemos comentado la existencia de nobleza, pues la orden nobiliaria por excelencia es la orden de la Santísima Trinidad, creada ya en los años 30 por Haile Selassai en su coronación. Se trata de una orden concedida a altos mandos de la Iglesia y a altos mandos del Estado etíope y nobles, en la cual identificamos, pintado sobre esmalte, pues la representación de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Cristo y el Espíritu Santo, todo en un trifolio, porque muchos de los elementos representativos de estas órdenes también son de herencia, podríamos decirlo, ornamental, medieval, porque identificamos sobre todo símbolos ortodoxos, cartelas, trifolios, hexagramas, muy presentes en la iconografía de los manuscritos, como se ha visto anteriormente. Un segundo ejemplo de Gran Cruz, actualmente concedida como sistema premial por el Crown Council en una sola clase. Antes tenía cinco. La supresión de las cuatro clases se transformaron, fue una supresión de las cuatro clases fue transformada en una única clase de Gran Cruz, a veces con collar. Un poco una lástima, digamos, de alteración de la historia, pero comentarios aparte, la Orden de Salomón, segunda orden creada por Jalía Salasey, máxima orden de Etiopía, concedida la reina Isabel II, consta de un solo collar acompañado de una placa, ya que esta orden fue concebida para la Orden del Sello Salomón, en teoría, pero su condición, bueno, la condición impuesta por Jalía Salasey era la separación de estas dos órdenes y el establecimiento de esta como la superior a las demás. se concede en rarísimas ocasiones y se ha concedido a lo largo de la historia en rarísimas ocasiones, por lo que la preservación de modelos físicos y la preservación de modelos iconográficos no es muy presente ni en enciclopedias ni en documentación etíope propia. Acabado el imperio, lamentablemente, en los años 70, tras la revolución y posterior asesinato del emperador Haile Selassiei, ocurre un suceso por parte de sus descendientes, sobre todo por parte de Asfa Wosen, donde se juntan o aunan fuerzas, las fuerzas promonárquicas etíopes para intentar restaurar el imperio, pero ante el fracaso de esto se forma el Crown Council en el exilio y junto con los movimientos panafricanos y de lucha negra en África se constituyen dos sistemas premiales. Dos sistemas premiales ex novo, o sea, ya no son órdenes bajo el fon sonorum de la Casa de Etiopía, sino que son sistemas premiales para conmemorar las figuras representativas de los movimientos panafricanos del siglo XX. Esta condecoración en concreto, la Orden de Haile Selassiei, fue concedida a Bob Marley, artista famosísimo y promotor del movimiento rastafari, movimientos filosóficos que impulsaban la lucha de la figura de Haile Selassiei, como un mártir de la lucha africana y de la lucha también anti-esclavista vivida en Jamaica. La promoción de estas filosofías y la creación de estos sistemas premiales son testigos también de la perduración moderna y en este caso de un modelo iconográfico que será la figura de este emperador mitificado e incluso convertido en un dios porque los rastafaris son una religión, una religión que veneran a este emperador y la orden del león de Etiopía una orden curiosamente creada a raíz de una confusión por decir así una confusión en el modelo de Menelix II al emperador Menelix II le conocían como el león de Etiopía entonces la orden de Menelix II muchos decían no la orden del león de Etiopía la orden de Etiopía y no es la orden del león de Etiopía es la orden de Menelix II pero a raíz de estas confusiones y dichas populares el Crown Council crea este segundo modelo como equiparable a la orden de Menelix II concedida actualmente como sistema premial por méritos al Crown Council y a la causa etíope promonárquica cabe aclarar que esta orden es fabricada por Spink y Anson fabricante con decoraciones pero también por Federico Costa en Portugal constando como dos modelos distintos en sí mismo este es el modelo original el de Costa consta de distintas partes pero una vez más presentes son el león de Judá y los elementos iconográficos como la bandera tricolor ya ya está bueno conclusiones como conclusión decir pues que las órdenes al final son un elemento de la historia del arte más que algunos igual están en desacuerdo pero más que del derecho o sea del derecho evidentemente son los sistemas premiales el derecho premial pero la observación formalista de las condecoraciones y las órdenes desde el campos como la numismática o la falerística forman parte de un concepto que no se ha explorado aún es decir ¿por qué no se pueden realizar observaciones formalistas como tal sin prestar atención tomando en cuenta la rama del derecho pero profundizando más en su carácter artístico e histórico como símbolos presentes en pintura presentes en textos presentes en fuentes literarias incluso o en fuentes religiosas en este caso vemos una perduración de unos modelos artísticos dentro de las condecoraciones etíopes y es así como conocemos en la actualidad porque si no existieran estas órdenes no conoceríamos muchas de estas simbologías y la corona de Etiopía se sustenta puramente en esta simbología su sangre depende del arte de la historia y de la perpetración de de los modelos salomónicos bíblicos y testamentales y es así como a través de estas iniciativas o a través de iniciativas realizadas por otros autores y los movimientos panafricanos del momento se logra seguir perpetrando con esta historia del arte que se ha perdido y creo que con esto ya que me ha pasado un poco el tiempo podemos concluir si tenéis alguna pregunta efectivamente hemos oído una conferencia sobre algo muy novedoso y sobre todo pronunciada con el entusiasmo con que Nicolai dice las cosas y nos ha demostrado que sabe mucho realmente gracias yo espero espero que no hay tiempo para preguntas una sola una pregunta si un minuto vati ecco no existe la albica en Etiopia la general dica en Etiopia no existe porque no está un escudo de arma donde está le diciamo el simbolo que no es uno stemma de la casa imperial ricordati siempre que porque exista la araldica debe ser uno escudo si escudo no esta araldica quindi es un emblema otra cosa tu parla de sistema premial es verdad su sistema premial se va a ser concedido para el verdadero jefe de la casa el consiglio de Etiopia no es el verdadero capo de la casa es un grupo de principios senza un rei que decide per opere umanitarie de concedere quelli che erano in passato degli ordini di stato entiendo es importante quando avremo il congresso nel 2026 a San Marino la commissione degli ordini riformerà i suoi principi perché oggi in area premiale ci sono tutte le invenzioni possibili in ogni modo la commissione degli ordini accetta che il consiglio degli ordini di Etiopia continui il suo lavoro ma non può dare il pieno appoggio a essi come sistema premiale esistano le associazioni grazie 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 per questa puntualizzazione e realmente io credo che queda pendiente queda pendiente per la tua parte profundizzare in lo che ha comentato il dottor Berti e per l'anno 2026 preparare qualcosa presentare qualcosa concreta nel 2026 congresso 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 internacional di ciencias generale internazionale internazionale grazie grazie per commentarlo Gracias.